Después de haber pasado casi todo el mes de agosto aislada de las redes sociales, porque según ha confesado necesitaba desconectar, Laura Escanes ha vuelto con más fuerza que nunca. La influencer ha querido compartir una foto en familia de lo más especial para ella, con su hija Roma, su marido Risto y el hijo de este, Julio. Los cuatro se han ido de viaje a Maldivas, unas vacaciones de ensueño que de buen seguro servirán a Laura para desconectar y coger fuerzas. Además ha confesado que este es el segundo viaje que realiza a Maldivas y está siendo un sueño para todos. Por lo menos también está sirviendo para resetearles la mente y el cuerpo, a ritmo de yoga y de comida tropical. Un momento de desconexión en familia que están disfrutando en cada instante.